Amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. En este video les voy a enseñar a hacer esta caja de amor animada, que es ideal para regalar un detalle en cualquier ocasión o alguna fecha en especial. Miren lo fácil que está, a mí me encantó. Ya saben que el contenido es opcional, así que no siendo más, vamos a ver cómo se hace la caja. Vamos a cortar un cuadro en cartón duples. En sus cuatro lados vamos a medir 5 centímetros. Voy a tomar la regla para repasar las líneas, para así doblar más fácil o hacer los quiebres más fácil. Vamos a dar vuelta y vamos a hacer los quiebres. Vamos a cortar así, que sería para armar la base de la caja. Vamos a doblar acá de estas partes y le vamos a aplicar silicona líquida. Recuerden compartir este video con sus amigos. Y vamos a armar así o a pegar así la base. Bueno, nos quedaría así. Voy a tomar papel seda. Este es un pliego, lo voy a abrir y lo voy a cortar en la mitad. Voy a estar usando las dos partes. Vamos a jalar así o arrugar así el papel y vamos a cortar, hacer picadillo de papel seda. Esto también es opcional si lo desean hacer. Porque ya hay mucha cosa, mucho material para colocar en la base. El contenido es lo que deseen, puede ser chocolates o un obsequio. Bueno, vamos a colocar por acá, vamos a hacer la tapa, van a cortar un cuadro de 23.2 por 23.2 centímetros. Cuando digo 23.2 se mide así. 23 y van a contar dos rayitas. Bueno, vamos a dar vuelta, en sus cuatro lados vamos a medir 2.5 centímetros, que sería también así. 2.5. Igualmente voy a repasar las líneas con el lapicero sin tinta. Y vamos a cortar así. Esta todavía no la vamos a armar, la tapa todavía no la armamos, vamos a hacer los quiebres. Así. Y vamos a decorar esta parte superior primero. Vamos a dibujar esta parejita animada que voy a hacer, que como pueden ver es muy fácil de hacer. Recuerden, para las personas que no saben dibujar o que les da dificultad dibujar, pueden imprimir una imagen, cortarla por todo el borde y pegarla, que también queda muy bonito. Voy a acercar acá para terminar de dibujar, para que miren bien o aprecien bien. Y miren que el dibujo es súper fácil. Vamos a hacer ahora acá la manito de la parejita y el pelito así como chusitos. Hacemos el cuerpo, el pantaloncito, miren que es muy fácil. Y los zapaticos. Hacemos acá las manguitas de la camisa. Hacemos ya la carita. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un corazón que lo voy a pegar en el medio de la parejita. Así. Ahora vamos a pintar. Bueno, voy a resaltar los cacheticos. Pintamos la carita. Con marcador color piel. Y vamos a seguir pintando así. El cabello lo vamos a pintar negro, lo delineamos. Delineamos todo prácticamente, pues el dibujito. Pintamos la carita. Y vamos a pintar así el cabello. A mi esposo le encantó esta cajita. Dijo que qué belleza de caja. Le fascinó cómo quedó. Es que queda muy linda. Es sencillita, pero a la vez muy bonita. Con rojo vamos a hacer el corazón. Y vamos a pintar el pantaloncito. Esta partecita que dejé acá, fue una sombrita para que se aprecien bien los zapaticos. Con rojo voy a delinear el corazón. Y vamos a empezar a hacer corazones de diferentes tamaños. Medianos, pequeños. Vamos a llenar toda esta parte de corazones. Vamos a hacer pequeñitos. Y vamos a escribir una frase. Yo voy a escribir, te amo. Le voy a hacer esta sombrita negra para que quede más gruesa. Y se vea mejor la palabra. Yo hago despacio esta letra porque no es que sea una experta en hacer letras. Pero bueno, ahí más o menos quedó. Bueno, ya le hice la sombrita. Vamos a hacer corazoncitos para decorar esta parte. Rayitas, un puntico. Hacemos lo mismo en este lado. Corazón. Curvitas, un puntico, corazoncitos, corazones rojos. Y terminamos de hacer estos corazones en esta parte. Bueno, voy a seguir haciendo acá decoración. Voy a hacer punticos. Recuerden que la decoración es opcional. Nos quedaría así. Ahora sí, vamos a pegar estas partes como hicimos con la base. Ya le había aplicado la silicona para agilizar este video. Y nos quedaría así. Vamos a colocar la tapa a la base. Y quedó perfecta. Bueno amigos, terminamos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.